La tristeza de hace algunos días La opacamos con que chimba de energía Ahora es la mía como se veía por Antes no éramos negocios y ahora sí Su, 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 vale el boludo Uh, al final de costoso Antes se burlaban y ahora tu jefe Me dice el socio Uh, no creo en religioso El que no corre huele y cuando menos piensa Resulta silencioso Ahora tengo lo mío parcero Porque siempre le meto su hornero Dios primero, segundo y tercero Nunca hay amigos, lo financiero Vengo del barrio, vengo del guero Ah, fabre la compañero Con la mala sacamos los barrios Pero por la buena soy un caballero La vivo gustoso, algo genial Super espectacular Gustosa la baby, gustosa la imagen La cual el dinero te da No tenemos a la pa' volar De lo alto soy representante No confundas un diamante Usar con usar lo que sea Por ser un diamante Uh, al final de costoso Antes se burlaban y ahora tu jefe Me dice el socio Uh, no creo en religioso El que no corre huele y cuando menos piensa Resulta silencioso Oh, no creo en religioso La tristeza de hace algunos días La opacamos con que chimba de energía Ahora la mía como se veía full Antes no éramos negocio Y ahora sí Su, 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 vale el bolu Uh, al final de costoso Antes se burlaban y ahora tu jefe Me dice el socio Uh, no creo en religioso El que no corre huele y cuando menos piensa Resulta silencioso El que no corre huele y cuando menos piensa arrevalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalval Gracias por ver el video.